¿Qué puedes contarnos con los orcos? Los tiránidos no se parecen a nada contra lo que hayamos luchado antes, Tarkus. Los orcos se mueven en grandes hordas, pero siguen teniendo jefes individuales que los unifican. Si eliminas a esos jefes, la horda se debilita y se dispersa. Una flota enjambre tiránida es un solo organismo gigantesco. Cada unidad del enjambre es solo una pequeña parte de una mente única. No podemos minar la moral de los tiránidos ni aprovecharnos de su soberbia. No podemos hacerles entrar en razón. Y por cada monstruo que matamos, hay un millón más que ocupa su lugar. ¿Pero qué es lo que quieren? La colmena devora mundos enteros. Su objetivo es alimentarse y crecer. No se detendrá hasta que consuma toda la galaxia. Comandante, los orcos siguen debilitando nuestras defensas en Calderis. Debemos reforzar las defensas si queremos detener a los tiránidos. Llega un mensaje del mando del capítulo. Comandante, aquí Gabriel Angelos a bordo de la barcaza de combate Letalía de la Furia. He oído hablar de la amenaza a Eldar a la que se enfrenta el subsector Aurelia y del grave estado del capitán Zul. Los tiránidos son una amenaza de proporciones inimaginables, comandante. Su número es infinito y pretenden acabar con mundos enteros. En Letanía de la Furia se dirige a Aurelia a toda velocidad, pero estamos a semanas de distancia. Te transmitiré las señales de socorro a bordo mientras ideamos un plan de ataque. Comandante, hemos localizado al atacante del capitán Zul. La bestia guerrero que enviaste a los páramos ha vuelto a emerger al frente de un enjambre de tiránidos. Esta es la primera oportunidad que tenemos de contraatacar al enemigo tiránido. No podemos dejarla pasar. Si tomamos muestras de esta criatura muerta, podríamos encontrar una cura para el capitán Zul y obtener información útil para derrotar al enjambre. Esta área está infestada, comandante. De modo que prepárate para luchar. La bestia guerrero que enviaste a los páramos ha vuelto a emerger al enemigo tiránido. Elimine a los más grandes para desorientar al enjambre. Así ganaremos tiempo para llegar a nuestro objetivo. El capitán Zul tendrá su venganza. Lissen a los tiránidos. ¡Aquí, Tadeus! ¡Con este reto de la historia! ¡Vamos! ¡Aquí, vamos! ¡Los Tidálidos nos atacan! ¡Aquí, vamos! ¡Los Tidálidos nos atacan! ¡Los Tidálidos! ¡Estás enuti�! ¿Cuáles son los restantes? ¡Los Tidálidos nos atendiendo! ¡Ump quickly! ¡Está hecho! ¡Sigamos! ¡Seguidme, hermanos! ¡Destruidlo! Las fuerzas de nuestro enemigo crecen. ¡Está hecho! ¡Sigamos! ¡Ataque tiranido! ¡Ataque tiranido! ¡Marines tácticos preparados! ¡Ataque tiranido! ¡Ataque tiranido! ¡Marines de asaltos en el que atacan el enemigo! ¡Siguen siguiendo! ¡Nosotros matamos! ¡Muchan las tiranidos! ¡Hermanos conmigo! ¡Hermanos conmigo! ¡Hermanos conmigo! ¡En movimiento! ¡Al cierto equidad de los que atacan! ¡Comiendo los hacia esta posición! ¡Aquí! ¡La preparación no esté! ¡Ojetivo abatido! ¡Aquí Tabeus! ¡Destruidlo! ¡Ataque tirando! ¡Rezad y pedid fuerzas! ¡Rezad por la victoria! ¡Objetivo abatido! ¡Los tiránigos nos atacan! ¡Destruidlos! ¡Enseguida lo reclamaré! ¡Ocupad y mantenad! ¡Comprendido! ¡Los generadores de campo se están desplegando, comandante! ¡No habrá más generadores disponibles hasta el próximo despliegue! ¡Ataque tirando! ¡Ataque tirando! ¡Guita deus! ¡Asalto aéreo! ¡Adelante! ¡Ataque tirando! ¡Los tiránigos nos atacan! ¡Ataque tirando! ¡Los parados! ¡Los parados! ¡No podemos hacer por las entidades de sobrevive a la serie! ¡Ataque tirando! ¡Gorri! ¡Seguando! ¡Los parados! ¡Buenos parados! ¡Lo tengo! ¡Destruidlos! ¡Ah! Asalto aéreo. ¡Adelante! Poco a poco vamos reduciendo el enjambre. No descanséis. Aún quedan objetivos. ¡Permagantes! ¡Devolved el fuego! Aquí los... Tomando una nueva posición. Reclamada... Objetivos avistados. Hermano, ocupa tu posición. Los reclutas del capítulo están en... Capit... Hora de aparente. ¡Ataque tirando! ¡Vamos! Hermanos, perfeccionad vuestro fervor. Tenemos nuevo objetivo. ¡Conecte entre los reactores! ¡Los pirámicos nos atacan! ¡Los pirámicos nos atacan! ¡Estamos cercados! ¡Podéis rodearlos! Hablados a verlo. ¡Estamos explorados... Los pirámicos nos atacan las lunas! ¡Hasta iluminada esta ventura en esta Stuff! ¡Presionados hasta el final! ¡En camino a capturar! ¡Presionados hasta el final! ¡Presionados hasta el final! ¡Nos atacan! ¡Otra gato! ¡Presionados hasta el final! ¡Cirán y ¡ двух o childcare! ¡Comparado a Estava &了�! ¡Garado! ¡Comparado a U Sport! Parines tácticos, controlad esa posición, hermanos Poco a poco vamos reduciendo el impacto intolerable Aquí los exploradores, seguimos en la delimitformando Toma el acceso legal Comandante, no hay generadores de campo listos Hay que esperar hasta el siguiente despliegue para asegurar otro punto estratégico ¡Destruidlos! ¡Ataquen Tiranido! ¡Azalto aéreo! ¡Azalte! Venga, venga. Venga, venga. ¡Hermanos, fuego! Venga, venga. Por aquí, hermanos. Aquí, Tadeus. Dilo ahora, antes de que empiece la purificación. Hermano, ocupa tu posición. Marines avanzando. Tadeus a sus órdenes. Recibido. Movimiento hostil justo delante. Venga. 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 Los pirálogos nos atacan. Mi oficio es la muerte. ¿Dónde nos adicionan? ¡Reconecten reto reactores! ¡No! ¡No! Registro de voz abierto. ¡Escruidlos! Bioplasma, despejad esa zona. ¡Allí! ¡Vamos! ¡Asaquen didámito! ¡Asaquen aéreo! ¡Adelante! ¡Aquí está ahí! ¡Una vez más! ¡Los tirálidos nos atacan! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Gioplasma, despegad esa zona! ¡Vuelvo! ¡El enemigo nos tiene en bombarde cuerpo a cuerpo! ¡Voy siendo explosiva! ¡Aquí, Tadeus! ¡Colekten retrorreactores! ¡Destruidlos! ¡Moderos! ¡Ni una lava! ¿Qué está hecho? Bien hecho, comandante. El apotecario Gordian ha enviado a sus servidores para que analice del cadáver del guerrero. Nuestros bibliotecarios han estudiado los informes más completos a bordo de la letanía de la furia. Gracias a estos nuevos datos, hemos dispuesto un plan de ataque contra la flota enjambre. ¡Que se preparen nuestros enemigos! ¡La victoria es nuestra! ¡Gracias! 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 Gracias.